Con la presencia de la Cerema de Bienes Nacionales Natalia Rivera, el alcalde Juan Pallafil, los concejales Luis Carmona y Osvaldo Silva, se realizó la entrega de 22 títulos de dominio a familias de Puerto Saavedra. Esta ceremonia fue importante para las familias, que al fin ven concretado este gran sueño, que significará un cambio en sus vidas, ya que de ahora en adelante podrán acceder a una serie de beneficios, tales como subsidios de vivienda, postulación a proyectos y acceso a INDAP, entre otros. Natalia Rivera, Cerema de Bienes Nacionales, se mostró alegre por esta entrega, ya que no solo se entrega un título, sino se entrega un sueño para cada familia. Hoy día estamos entregando 22 títulos de dominio en el marco del programa Chile Propietario, que nos mandató el presidente Sebastián Piñera. Estamos muy contentos de estar acá en Puerto Saavedra, porque hemos entregado no solamente un título de dominio, sino que las ganas para que las personas sigan cumpliendo sus sueños. Este título les va a permitir postular a diversos beneficios del Estado y con ello mejorar su calidad de vida, que en el fondo es el objetivo de todas las políticas públicas que estamos llevando a cabo como gobierno. Hoy día se entregaron 22 títulos de dominio, con ayuda también de funcionarios de la municipalidad, así es que también agradecer al alcalde, don Juan Pallafil, que cuenta con un equipo de funcionarios de la municipalidad para ayudar a las personas de Puerto Saavedra en este proceso. Así también se refirió a la reunión que sostuvo con anterioridad con el edil comunal. Donde se abordaron diferentes temas de beneficio para la comuna. Acostumbro a que cuando vamos a cualquier comuna pasamos a saludar a los alcaldes, siempre Bienes Nacionales tiene temas con las municipalidades, así es que tuvimos una mini reunión de trabajo donde hay algunas solicitudes de terreno para hacer algunos proyectos. Acá como está una solicitud para un cuartel de bomberos, también para un área verde en Villa Maule, así es que vamos a estar trabajando en conjunto. Nancy Mancilla, dirigente social del sector El Alma, indicó cómo fue el trámite donde ella lideró a las beneficiarias a poder adjudicarse sus títulos de dominio. Bueno, yo me enteré, yendo a Bienes Nacionales, que estaba esta posibilidad, bueno, y si tengo la posibilidad de ayudar, lo voy a hacer, de la cual llené la mayoría de las carpetas que se entregaron del sector El Alma, las ingresé personalmente, junté documentos, yo con mi puño y letra llené los formularios y hoy día me siento contenta de que esta gente recibiera sus títulos. Igual encuentro bueno lo que el municipio está poniendo a disposición, sus abogados, es muy bueno. Claro, se puede hacer personal y un dirigente que quiera ayudar a una comunidad también lo puede hacer. En Bienes Nacionales uno es muy bien recibida, bien aconsejada, entonces yo hinto a la gente a que los que tengan sucesión y tengan poco terreno, los subdividan, subdividan para que puedan tener los beneficios que el Estado hoy día está entregando. ¿Es largo el proceso? No es largo el proceso, yo lo ingresé el año pasado y hoy día ya están recibiendo sus títulos, así que contenta por la gente, yo no recibo títulos, pero igual contenta por la gente porque ellos merecen vivir mejor, merecen. ¿Y estos títulos le ayudan a la gente para qué? Para que postulen a casa, para muchos beneficios que el Estado está dando hoy día. Si hoy día la gente está viviendo todavía, decimos, en la extrema pobreza porque no saben los beneficios que el Estado está dando. Y si nosotros como dirigentes tenemos la posibilidad de ayudar, obvio que lo vamos a hacer y de buena voluntad. Para eso somos elegidos. Francisca Carfulen, beneficiada, indicó que gracias a la entrega de este título podré realizar diferentes acciones en su bien común. Oh, súper bien. Me costó un poco, me costó juntar los papeles. Un tiempo lo tenía, otro tiempo no lo tenía. Y después de tanto lo junté. Me costó como ocho años, estuve pensando en lo mismo. Y bueno, ahora lo tengo, pero voy a hacer hartas cosas si puedo. ¿Cómo que? Ah, todavía no sé, porque igual estoy complicado con mis enfermedades. Y ahí voy a ver, depende de cómo esté la salud, voy a seguir haciendo mis cosas. Muchas gracias. Gracias a esta entrega de títulos, diferentes familias podrán optar al sueño de la casa propia. Gracias. 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 Gracias.